Hola de nuevo, vamos a seguir con el tema de los estados financieros de la empresa. En la pasada sesión estuvimos viendo cómo elaborar el balance de situación de la empresa. En esta sesión vamos a estudiar la cuenta de resultados. La cuenta de resultados es la principal herramienta que tiene la empresa para calcular el resultado del ejercicio. ¿De acuerdo? Mirad, la contabilidad nos permite conocer los resultados de la empresa después de un periodo de actividad, que es el ejercicio económico, que normalmente va el ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre. Ya hemos visto cómo calcular el balance de situación a día 1 de enero y cómo calcular el balance de situación a 31 de diciembre, que normalmente es el fin del ejercicio. Pero también el 31 de diciembre hay que elaborar, y es una cuenta de obligada elaboración, hay que elaborar la cuenta de resultados de la empresa. Estos resultados se calculan como por diferencia entre los ingresos y los gastos de la empresa. ¿Vale? No se hace cuenta a cuenta, sino que se hace de forma resumida, como aquí nos indica. ¿Vale? Y se expresan en lo que llamamos cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias. ¿Por qué se le llama cuenta de pérdidas y ganancias? Porque el resultado del ejercicio va a ser o bien una pérdida o bien una ganancia. ¿Vale? Entonces, los dos nombres nos sirven indistintamente para calificar esta cuenta. ¿Cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias? Esta cuenta de pérdidas y ganancias es un estado contable que tiene como objetivo, como dice aquí, calcular el resultado de la empresa durante un ejercicio económico. ¿Vale? Al final del ejercicio económico vamos a poder ver cuál es el resultado final de ese ejercicio económico. Si es beneficio o pérdida. Y además nos permite explicitar, es decir, nos va a permitir explicar la composición de ese resultado del ejercicio y dónde ha habido más pesos y en ingresos, en gastos, etc. ¿Vale? Y además, como dice aquí, las operaciones que se han tenido que hacer para llegar a ese resultado. Bueno, una cosa que tenemos que diferenciar es, en la pasada sesión yo os comentaba que las cuentas que aparecen en el balance de situación les denominamos cuentas de balance. En este caso, a las cuentas que aparecen en la cuenta de resultados o cuenta de pérdidas y ganancias les denominamos cuentas de gestión. ¿Por qué les denominamos cuentas de gestión? Pues veréis, porque estas cuentas realmente no van a aparecer en el balance. ¿Vale? Esa es una de las formas de diferenciarlas. Las cuentas de gestión no aparecen en el balance y las cuentas de balance, como su propio nombre indica, aparecen en el balance de situación. Estas no aparecen. Son las cuentas de ingresos y gastos. Y quiero hacer una salvedad. Mirad, cuando hablamos de ingresos, tenemos que tener muy en cuenta que los ingresos no los podemos identificar nunca con los cobros. ¿Vale? No son lo mismo los ingresos que los cobros. De la misma manera que tampoco podemos identificar los gastos con los pagos. Y voy a intentar poneros algunos ejemplos. Mirad, por ejemplo, un ejemplo de ingreso es una venta. ¿Vale? Nosotros podemos hacer una venta hoy, pero el cliente no nos paga hoy y nos paga dentro de 30 días. Hoy tengo que dejar reflejada la venta, pero el cobro lo dejo reflejado en el momento en que efectivamente nos abonan el importe de esa venta. ¿De acuerdo? De la misma manera, en gastos vamos a reflejar, por ejemplo, compras. Yo puedo comprar hoy un producto para mi empresa, pero no lo pago hoy, sino que lo pago dentro de un mes. Hoy dejo reflejada la compra, pero no dejo reflejado el pago hasta el momento en el que efectivamente se produce la salida de dinero. ¿De acuerdo? Entonces, es importante que tengamos en cuenta esta diferenciación. No es lo mismo gasto que pago, ni es lo mismo ingreso que cobro. ¿De acuerdo? Bueno, como os decía, estas cuentas de ingresos y gastos son cuentas que se utilizan solo durante el ejercicio económico. ¿Vale? Por eso os he dicho que no aparecen en el balance de situación. Y registran operaciones propias de la gestión empresarial y que se cancelan al final del ejercicio contable. ¿Vale? ¿Con cargo a qué? Con cargo a la cuenta de resultados. ¿Vale? Hemos dicho que el resultado de la empresa es igual a los ingresos menos los gastos. ¿De acuerdo? Si los gastos son mayores que los ingresos, vamos a tener un resultado que va a ser una pérdida. Si los ingresos son mayores a los gastos, vamos a tener como resultado un beneficio. ¿De acuerdo? Entonces, todas las cuentas de ingresos y todas las cuentas de gastos al final del ejercicio quedan canceladas y se llevan al resultado. ¿De acuerdo? Por eso no aparecen en el balance de situación. Son cuentas de gestión. Son cuentas que se cancelan al final del ejercicio. Se cancelan al final del ejercicio. ¿De acuerdo? Por tanto, tampoco representan ningún elemento patrimonial. ¿Vale? Una venta se queda reflejada como una venta y sí, habrá una salida de dinero y habrá una entrada de mercancía. Aumentará la mercancía, disminuirá el dinero. Pero esa venta como tal, como venta, no es ningún elemento patrimonial. Simplemente representa un ingreso para la empresa. ¿De acuerdo? Representaría un ingreso, pero no representa un elemento patrimonial. Sino que, como dice aquí, recogen diferencias que va experimentando el valor del patrimonio neto de la empresa. Mirad, un ejemplo de ingreso. Os estoy comentando que sería una venta. ¿Vale? Esta venta va a suponer un aumento de las merc... Perdón. Una disminución de las mercaderías, por ejemplo. Y cuando se cobre, va a implicar un aumento del dinero. ¿De acuerdo? Esto sí aparecerá reflejado en el balance, pero esta venta también tiene que quedar registrada, pero aparece en una cuenta de gestión que además se llama ventas. ¿De acuerdo? Entonces, por un lado dejamos reflejada la venta. Esta venta se va a traducir en un movimiento en el balance, que será una reducción de las mercaderías y un aumento de las cuentas de disponible, banco o caja, pero esta cuenta de gestión, la venta, solo va a reflejar un ingreso y va a quedar saldada al final del ejercicio. Más cuestiones. Mirad, aquí tenemos representada la cuenta de pérdidas y ganancias como tal. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, tenemos que tener en cuenta que la cuenta de pérdidas y ganancias lleva dos bloques, fundamentalmente. Este primer bloque representa la actividad de explotación. La explotación, ¿a qué nos referimos con la explotación? Nos referimos a las ventas, las compras, lo que es la actividad propia de la empresa. Luego, aquí tenemos un bloque, ¿vale? Que en este bloque lo que vemos es, mirad, ingresos financieros y gastos financieros. ¿Vale? Esto es resultado de la actividad financiera. La actividad financiera de la empresa. ¿De acuerdo? Entonces, mirad, primero, en este primer bloque de la actividad de explotación, primero reflejamos todos los ingresos, obviamente con signo positivo, porque los ingresos van a suponer entradas de dinero. En ingresos de explotación, ¿qué dejamos reflejado? Pues, primero, aquí nos dice, importe neto de la cifra de negocios. Esto, os pongo aquí entre paréntesis, son las ventas, ¿vale? El importe neto de la cifra de negocios se refiere a las ventas. Luego dejamos reflejada la variación de las existencias de productos acabados, que esto puede ser positivo o negativo, pero ya lo veremos en profundidad en la próxima sesión. ¿Vale? Variación de existencias. Si tenemos más existencias o tenemos menos existencias que en el ejercicio anterior. Y luego podemos tener otros ingresos de explotación, que también ya los veremos en la próxima sesión. No lo vamos a complicar hoy. Después de estos ingresos de explotación, dejaríamos en negativo, como aquí os dice, ¿vale? En negativo, dejaríamos reflejados los gastos de explotación. ¿Cómo qué? Bueno, pues aquí os indica aprovisionamientos. ¿Qué tenemos en aprovisionamientos? Dejaríamos reflejadas las compras, ¿vale? Variaciones de existencias comerciales. También igual que aquí arriba, variaciones de existencias. Aquí también. Aquí podemos poner positivo o negativo. Y aquí también podríamos poner positivo o negativo. ¿Vale? Depende. Las podemos reflejar en un lado o en otro. Pero bueno, hoy no lo vamos a complicar. Yo lo he comentado. ¿Qué más gastos de explotación tenemos? Además de las compras, también tenemos gastos de personal. El personal de la empresa hay que pagarle. Todos los gastos que supone esa plantilla de personas que tenemos trabajando en la empresa es un gasto de explotación también, ¿vale? Luego, también dejamos reflejado como gasto la amortización del inmovilizado. Y aquí llevo días insistiéndoos en clase que tenemos que diferenciar muy bien la amortización de la amortización acumulada. Esto es amortización, solo amortización, ¿vale? Esto es el reflejo de la pérdida de valor del inmovilizado, pero lo que se refleja este año, solo en este ejercicio económico, ¿vale? Cuando vamos acumulando año tras año amortización del inmovilizado, va a amortización acumulada, va al balance de situación. En este caso dejamos reflejado solo la amortización de este ejercicio económico, ¿vale? Por eso aquí nos decimos amortización acumulada. Esto solo es amortización. Y luego tendremos otros gastos de explotación que ya veremos en la próxima sesión. Por diferencia entre estos ingresos y estos gastos, tenemos el resultado de explotación, ¿vale? Como veis aquí, el 1 que son los ingresos de explotación menos el 2 que son los gastos de explotación. A este resultado de explotación le llamamos el VAII, que sería el beneficio antes... Beneficio antes de intereses e impuestos. Esto significa este VAII. Beneficio antes de interéses e impuestos, ¿de acuerdo? De aquí obtenemos el resultado de explotación que le vamos a denominar A. Ahora, aparte y sin tener nada que ver con esta actividad de explotación de aquí arriba, ahora tenemos otro bloque independiente, que es este. En este caso vamos a reflejar los ingresos financieros, que normalmente suele haber muy pocos o incluso ni hay, ¿vale? Y los gastos financieros. En gastos financieros, ¿qué podemos meter? Las comisiones que nos cobran los bancos, los intereses que estamos pagando por préstamos que hemos solicitado, todo eso serían gastos financieros, ¿vale? ¿Cuándo tendríamos ingresos financieros? Pues imaginaros que nosotros como empresa hemos concedido un préstamo a trabajadores, los trabajadores nos van a devolver ese préstamo con intereses, esos intereses que cobramos a los trabajadores por préstamos, lo meteríamos en ingresos financieros, pero no suele ser lo más común. Lo normal es que los gastos financieros sean superiores que los ingresos financieros, ¿vale? Entonces, por diferencia entre ingresos financieros y gastos financieros, el 3 menos el 4, ¿vale? Ingresos menos gastos, vamos a obtener el resultado financiero de la empresa, ¿vale? Repito, normalmente suele haber más gastos financieros que ingresos financieros, pero se calcula por diferencia, con lo cual, si tenemos más gastos financieros que ingresos financieros, el resultado financiero de la empresa va a ser negativo, ¿verdad? Bien, una vez que tenemos calculado el resultado de explotación o BAI y tenemos calculado el resultado financiero, ya podemos calcular el resultado antes de impuestos, que le llamamos BAI, resultado o beneficio antes de impuestos. Y cuidado, porque le llamamos beneficio antes de impuestos, pero en realidad este beneficio podría no ser tal y podría ser una pérdida, ¿vale? Es casi más correcto llamarle resultado antes de impuestos, ¿vale? Pero acostumbraros a también denominarlo BAI o BAI, porque muchísimas terminologías en los libros aparecen así, ¿vale? Pero insisto, podría no ser beneficio y ser una pérdida. Este resultado antes de impuestos, ¿a qué es igual? Al resultado de explotación, al A, resultado de explotación, menos B, resultado financiero. Perdón, yo también peco de dar por hecho que vamos a tener más gastos que ingresos. Sería A más B. Si B es negativo, ¿vale? Sería A menos B. Pero la fórmula correcta es A más B, resultado de explotación más resultado financiero. ¿De acuerdo? Porque podría ser, se pueden dar casos que los ingresos financieros sean superiores a los gastos. ¿En cuál sería positivo? Entonces no podemos decir A menos B, ¿vale? Es A más B, resultado de explotación más resultado financiero. Aquí obtenemos el resultado antes de impuestos. A este resultado antes de impuestos le aplicamos el impuesto sobre beneficios. Y en este caso siempre se resta, ¿vale? Le restamos el impuesto sobre beneficios, que suele ser un 25% sobre el resultado antes de impuestos. A este resultado antes de impuestos le restamos el impuesto sobre beneficios que hemos calculado sobre este resultado antes de impuestos. Una vez que al resultado le restamos el impuesto que le corresponde, ya tenemos definitivamente el resultado del ejercicio o beneficio neto o pérdida neta, ¿vale? Esto podría ser beneficio o podría ser pérdida. ¿De acuerdo? Resultado del ejercicio sería el resultado antes de impuestos menos el impuesto sobre beneficio, que se calcula normalmente. Ahora se aplica el 25%, pero puede ser un tipo diferente, ¿vale? Este beneficio es el porcentaje del impuesto aplicado al resultado antes de impuestos. El resultado se lo restamos al resultado antes de impuestos y obtenemos el resultado del ejercicio. Como veis aquí os indica C, que es el resultado antes de impuestos, menos 5, que sería el impuesto sobre beneficios. Y de aquí ya obtenemos el resultado del ejercicio. Este resultado del ejercicio es el que dejamos reflejado en el balance de situación a día 31 de diciembre, es decir, en el balance de situación final. Y este resultado del ejercicio es el que nos ayuda a equilibrar el balance de situación y a que quede exactamente igual la parte del activo, quede igual a la parte del patrimonio neto más pasivo. De acuerdo, veis aquí os he puesto que es el beneficio antes de intereses e impuestos y que es el fruto de la actividad propia de la empresa. Y aquí también os indico resultados de las operaciones financieras de inversión y financiación. Beneficio antes de impuestos es igual al beneficio antes de intereses e impuestos más el resultado financiero. Y por último, el resultado neto o beneficio neto, que puede ser pérdida o ganancia, aunque digamos beneficio neto, que eso nos dé lugar a la confusión y que siempre pensemos que es un beneficio. Puede ser beneficio o pérdida. Bueno, y por último, aquí a modo de resumen, vale, tenemos el resultado de explotación o beneficio antes de intereses e impuestos es la diferencia entre los ingresos de explotación menos los gastos de explotación. El resultado financiero es la diferencia entre los ingresos financieros menos los gastos financieros. Por último, el resultado antes de impuestos es el resultado de explotación más el resultado financiero. Si el resultado financiero fuera superior los gastos a los ingresos, el resultado financiero será negativo, con lo cual el resultado antes de impuestos será el resultado de explotación menos el resultado financiero, ¿vale? Pero la fórmula correcta es resultado de explotación más resultado financiero. Y por último, el resultado del ejercicio o beneficio neto será el resultado antes de impuestos, que es este, menos los impuestos. Bueno, pues con esto terminaríamos de ver la cuenta de pérdidas y ganancias. Pues muchas gracias a todos y todas.